Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 12, nos presenta la forma en la que el Espíritu Santo se le presentó a Elías. Y dice que, tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Los ecologistas aseguran que un nuevo tipo de contaminación nos está invadiendo. No sólo se trata de gases tóxicos ahora, nos toca enfrentar también la contaminación acústica. Resulta muy difícil disfrutar de los sonidos de la naturaleza que nos proporcionan paz y tranquilidad. El ruido de las olas del mar cuando rompen contra la playa se ahoga en los ruidosos ritmos de canciones sensuales en formato de high sound en muchas de nuestras playas. Se ha dicho por organismos internacionales que se corre el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico, paranoia, perversión, etc., hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación sónica. Un informe de la Organización Mundial de la Salud considera los 70 decibelios como el límite superior deseable. Miles y millones de ruidos saturan nuestro entorno, especialmente en las ciudades. Ruidosas motocicletas, automóviles forzando el motor hasta el límite, los aviones sobrevolando las zonas urbanas, el griterío de los que compran y venden, la música estridente y las miles de voces que buscan ser escuchadas en distintos medios de comunicación hacen pronosticar una generación futura de sordos. La sordera espiritual suele ser la más agresiva. Nos desconecta del cielo para que escuchemos únicamente los ruidos mundanales. Nos invade el temor. Creemos que Dios no está, que no se preocupa de nosotros, que nos priva de su consejo. Pero nada más lejos de la realidad. El Señor siempre habla al oído humano y anhela que lo escuchemos. Comienza este día apartándote del mundanal ruido y escuchando la voz de Dios que, como siempre hoy, también tiene algo que decirte. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.